Hola mis queridos amigos de Neuquén, les habla Pablo Milich y los quiero invitar el próximo sábado 13 de abril a partir de las 15 horas vamos a estar en la Universidad de Comahue en el salón azul realizando un taller para principiantes, un taller de Murga para principiantes, aquellas personas que sepan muy poquito de Murga se pueden acercar, luego a partir de las 17 horas vamos a estar realizando un taller para avanzados, la gente conoce un poquito más del género, de todas formas aquella persona que sepa mucho del género viene y nos enseña, les mando un gran abrazo y nos vemos pronto por ahí por esa hermosa ciudad. ¡Salud! Alguna vez quisimos verte todos, todos, alguna vez quisimos ser de otro modo El Power Trio Muñeca Eléctrica presenta su nuevo disco de Mentres junto a Insignias y Elegantes Vagadores Elegantes Vagadores Bueno, este próximo sábado 13 de abril estamos presentando el segundo disco de Muñeca Eléctrica con el nombre de Mentres, este disco que salió este año 2019, vamos a estar presentando en Casa de la Cultura de Centenario junto a Insignias de Catriel y a Elegantes Vagadores de acá de la ciudad de Neuquén capital El disco nuevo se grabó en la ciudad de Buenos Aires en el estudio El Pie Recording con producción de Gustavo Robe y Sergio Berchesky y es un disco que tiene seis canciones y un bonus musical, un tema instrumental Está variadito, hay de todo, no se van a aburrir porque es bastante... tiene un poquito de todo, como quien diría, ¿no? No es tan lineal, se apostó un poquito más a la composición y a las letras, así que, bueno, ya... Hoy también se terminó de subir en Spotify y pueden encontrar el nuevo video de la banda que se llama Camino que está en Youtube, el nuevo video del corte de difusión de este nuevo disco de Mentres Vamos a estar presentando el disco el sábado 13 de abril, Casa de la Cultura, junto a Insignias de Catriel y a Elegantes Vagadores, 21 horas, desde las 21 horas hasta las 0, bueno, va a haber servicio de buffet, mucho rock and roll y también nos van a acompañar las chicas de Yardo, son un elenco más o menos de 19, 20 chicas que van a bailar arriba del escenario armando una coreografía en tiempo real con la banda tocando y las chicas haciendo una coreografía, así que va a estar bastante entretenida Para Los Ricoteros llega al Valle un concierto redondo, homenaje sinfónico a Los Redondos El 17 de abril se viene a Neuquén, llega por primera vez una orquesta sinfónica, se llama La Sinfónica Rock que están presentando un concierto redondo, que es un homenaje sinfónico a Patricio Rey y sus redonditos de ricota bueno, como bien dijiste vos, para los fanáticos de Los Redondos es imperdible vivir de otra manera esta pasión ricotera, que bueno, como dicen los de la orquesta, que si se te pone la piel de gallina en el pogo en esta versión sinfónica, mucho más también y está bueno, es interesante la propuesta que presentan Mario Esteban, el director de la orquesta, un muchacho de Mendoza que ya desde el 2010 vienen reversionando este formato de Los Redondos, por así decirlo y el año pasado lo retomaron agotando teatros en todos lados, en Buenos Aires, en Rosario también y bueno, así que esta vez va a ser la primera vez que nos tenemos acá, el miércoles 17 de abril, en el Cine Teatro Español y bueno, las anticipadas que están quedando se pueden conseguir acá en Vinils, en Alcorta 115 y en El Pozo, en Cipollet y Villegas 142 bueno, muchas gracias a ustedes siempre por el espacio para difundir ya sea este tipo de eventos que vienen de afuera o también, y muy importante, la difusión que hacen a los eventos culturales de acá en la zona del Alto Valle y a los artistas nuestros también Cerramos el programa de hoy con la cartelera de espectáculos y nuestra agenda cultural del fin de semana Hasta el próximo manifiesto Agenda cultural del fin de semana Viernes 12 En el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, Taller Creando invita a todas las niñas y niños a participar de una actividad totalmente gratuita La misma estará a cargo de Tomás Espina y está destinada para niñas de 8 a 10 años La inscripción se realiza a través de mensaje privado por Facebook a MNVA Neuquén con nombre, apellido y edad de quien esté interesado en concurrir La cita es a las 18 horas La Fundación Banco Provincia de Neuquén invita a un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos En esta ocasión, la dirección musical estará a cargo de María Clara Marco Fernández con un repertorio de Bruch y Schumann Las entradas anticipadas se pueden adquirir en todo música y en el cine el día de la función con un costo de 300 pesos las generales y para jubilados y sub 25 200 pesos La cita es a las 21 horas En el Teatro La Estación de Fiskemenuco Roca se viene la primera presentación del año de Sigma Cuarteto de Guitarras Juan Rivero, Miguel Penró, Francisco Rudeli y Emanuel Medus invitan a una velada imperdible Las entradas anticipadas tienen un costo de 120 pesos En puerta 150 pesos La cita es a las 21.30 horas En la Sala del Ámbito Distrión de Neuquén, gran presentación de la obra Noches Bizarras Espectáculos de humor para adultos Lo más peor de la Patagonia Las reservas se pueden hacer al 299 506 63 41 Las entradas tienen un costo de 200 pesos y la cita es a las 22 horas Sábado 13 En el Anfiteatro Recuperado Gato Negro de Neuquén Festi Galáctico Solidario Se suman a la propuesta Estamos en el Aire, Astronauta y desde San Martín de los Andes, Índigo Además de Esteria Lunar La idea es juntarnos desde las 18 horas y que traigas un alimento no perecedero más útiles escolares en buen estado para dos escuelas del barrio Cuenca 15 Están todos invitados a colaborar En Neuquén se realizará la Festi Feria Autogestiva Calfurrayen La misma está organizada por un grupo de amigues que apuestan a la economía social y solidaria Habrá buena cerveza, rica comida y además vas a encontrar productos regionales y vas a poder disfrutar de artistas también de la región y su arte Fotografía, pintura, poesía, baile, teatro y música Los esperamos en Mendoza al 349 desde las 18 horas En Artefacto un nodo de arte y experimentación de San Martín de los Andes Espectáculo de circo, humor, acrobacia, magia y música con artistas locales e invitados Es una fecha previa al festival de circo Circo Ordillera que se lleva adelante en Junín de los Andes Un show a la gorra para toda la familia Los esperamos en Arroyo Calbuco sin número a partir de las 19 horas En el Teatro El Saguán de Plotier se presentará el film Aymé El mismo cuenta la vida de la referente Aymé Paine y está escrita y dirigida por Aymara Roberá Además cuenta con las participaciones especiales de Juan Palomino y Charo Bogarín La película está íntegramente grabada en las provincias de Neuquén y Río Negro La cita es a las 21 horas En el Centro Cultural Rucaligüen de Plaza Wincul se realizará el concierto Honrar la Vida Será a beneficio de las personas que no pueden acceder al tratamiento de adicciones Está organizado por Persistir y Pervivencia con el acompañamiento de la OPRI Participarán Adrián Dubois, Daniel Dubois, Tomás Marín, Jonathan Pelliza y Mariano Cortés entre otros artistas Podés reservar tu entrada al 299-533-4167 La cita es a las 21 horas Domingo 14 En el Arrimadero Teatro dentro del ciclo para pibes se presenta una historia de amor en Pehuajó basada en el exitoso cuento de María Elena Walsh que narra la historia de Manuelita y Manuelito para lograr su felicidad La cita es a las 17 horas En ámbito extranjero de la capital leuquina arrancamos el otoño con uno de los mejores duos de la región Jorgelina Sotelo y Mirna Forma Una noche para disfrutar de un acústico impardible con dos voces referentes de la canción Las entradas tienen un costo de 200 pesos La cita es a las 20 horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!